Del 22 al 31 de agosto se desarrollará en nuestra ciudad por primera vez el Festival Internacional del Folclor con elencos provenientes de Chile, Argentina, Uruguay, México, Bolivia, Venezuela, Colombia, entre otros. Estamos organizando el primer festival internacional del folclor. Esto está coincidiendo con lo que es el Día Internacional del Folclor, que se va a llevar a cabo en nuestra ciudad, en el contrastable, del 22 al 31 de agosto. Una representación de Chile en el encuentro folclórico que hay acá, un festival folclórico a nivel internacional y venimos acá a dar lo mejor de nosotros. Según la gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional, Marlene Serrón, este evento se realiza con el objetivo de intercambiar costumbres y tradiciones traducidas en las diversas danzas y expresiones culturales de estos países con el nuestro, todo ello en el marco del Día Mundial del Folclor, que tiene su fecha central el 22 de agosto. Viven con el folclor, que se atrevan a danzar, a expresar todo lo que por muchos años han vivido los diferentes pueblos. Generaciones que actualmente son niños, quizás los que vengan para el futuro, para que los sigan difundiendo, los sigan enseñando y no se pierda esto, porque de una u otra forma todas las danzas nos representan, de una u otra forma. Un interesante evento que nos mostrará las grandes similitudes que existen en los diversos países con respecto a su música y su folclor, que debe de unirnos como latinoamericanos por encima de cualquier diferencia.